¡Hola! Hoy te daremos 7 herramientas con inteligencia artificial totalmente gratis para tus proyectos de IA. Asegúrate de dar me gusta y suscribirte para no perderte nada. ¡Comencemos! Número 1. TensorFlow Esta es una plataforma de código abierto para el aprendizaje automático desarrollada por Google. Con TensorFlow puedes crear y entrenar modelos de aprendizaje automático, redes neuronales y algoritmos de aprendizaje profundo. La verdad, es una herramienta muy versátil. ¿Tienes idea de todas las aplicaciones prácticas que tiene? Te diré algunas. TensorFlow se utilizan aplicaciones de reconocimiento de voz como Siri de Apple y el asistente virtual de Google. Además, los modelos de aprendizaje profundo de TensorFlow pueden analizar imágenes médicas, como radiografías, tomografías y resonancias magnéticas, para detectar patrones y ayudar en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Incluso se utilizan aplicaciones de robótica, como la detección y seguimiento de objetos y la navegación autónoma. También para procesar datos de sensores como cámaras y radares y tomar decisiones en tiempo real. TensorFlow se utiliza para analizar grandes cantidades de datos financieros y detectar transacciones sospechosas y posibles fraudes, para crear agentes de aprendizaje por refuerzo, que pueden aprender a jugar videojuegos y mejorar su desempeño con la experiencia. Y una aplicación muy sorprendente de TensorFlow es la de analizar el lenguaje natural y detectar el tono y la emoción detrás de las palabras, lo que es útil en la investigación de marketing y la comprensión de la opinión del consumidor. ¡Increíble! ¿Cierto? Número 2. Keras Keras es una biblioteca de redes neuronales de código abierto escrita en Fiton, que simplifica el proceso de construcción, entrenamiento y evaluación de modelos de aprendizaje automático. Lo mejor de Keras es que es fácil de usar y no requiere de experiencia previa en aprendizaje profundo. Además, se ejecuta sobre un motor de cálculo de Tensor como TensorFlow, lo que permite aprovechar las capacidades de procesamiento paralelo y de GPU para acelerar el proceso de entrenamiento de modelos. Con Keras podrás diseñar y entrenar modelos de manera rápida y sencilla para proyectos de ciencia de datos y aprendizaje profundo. Es ampliamente utilizada en la industria y la investigación debido a su facilidad de uso y flexibilidad. Número 3. PyTorch Si estás interesado en el aprendizaje profundo, te recomiendo que pruebes PyTorch. Esta biblioteca de código abierto es una herramienta poderosa y fácil de usar, que te permitirá construir y entrenar tus propios modelos de aprendizaje profundo de manera rápida y sencilla. Desarrollado por Facebook, PyTorch tiene una gran comunidad de desarrolladores que están constantemente mejorando la herramienta y creando nuevas funcionalidades. Además, su sintaxis intuitiva y amigable hace que sea fácil para principiantes y expertos por igual. Lo que hace que PyTorch sea realmente especial es su capacidad para realizar cómputo en paralelo, lo que significa que puedes entrenar tus modelos en una unidad de procesamiento de gráficos para acelerar el proceso y obtener resultados más rápidos. También tiene una gran cantidad de módulos preconstruidos que te permiten ahorrar tiempo y esfuerzo en la construcción de tus modelos desde cero. Si has usado alguna de estas herramientas, deja tu comentario para que otras personas puedan conocer tu experiencia. Continuemos. Número 4. Seek it Learn. ¿Te encantará Seek it Learn? Se trata de una biblioteca de aprendizaje automático impresionante para Python, con una gran cantidad de algoritmos de aprendizaje automático que te permiten clasificar, predecir y agrupar tus datos. Con Seek it Learn puedes realizar tareas como clasificación, regresión, clustering y reducción de dimensionalidad. Además, esta herramienta de código abierto es muy fácil de usar y viene con una documentación detallada que te llegará en cada paso del proceso. No necesitas ser un experto en programación para empezar a usar Seek it Learn. Número 5. Hugging Face. Con Hugging Face no necesitas empezar desde cero para construir un modelo de lenguaje natural. Esta herramienta de código abierto te proporciona una gran cantidad de modelos pre-entrenados que puedas usar para diferentes tareas, como análisis de sentimientos, reconocimiento de entidades y generación de texto. Además, Hugging Face también ofrece herramientas para pre-procesar y analizar datos, lo que te ayuda a reducir el tiempo y esfuerzo en la preparación de los datos. Es una herramienta poderosa y fácil de usar que puede impulsar tu trabajo en el campo del procesamiento del lenguaje natural. Número 6. OpenCV OpenCV es una herramienta de gran utilidad para aquellos interesados en la visión artificial, ya que proporciona un conjunto de funciones y algoritmos para el procesamiento de imágenes y videos. Con OpenCV puedes realizar tareas como el reconocimiento de objetos y el seguimiento de objetos en tiempo real, lo que resulta muy útil en aplicaciones de robótica y automatización industrial. También puedes utilizarlo para la detección de rostros y emociones en imágenes y videos, lo que puede ser útil en aplicaciones de seguridad y vigilancia. En resumen, OpenCV es una herramienta muy poderosa para un procesamiento de imágenes y videos que puede ser utilizada en una amplia variedad de aplicaciones. Número 7. IBM Watson Studio Es una herramienta muy completa para aquellos interesados en la creación de modelos de aprendizaje automático, Además de ofrecer un amplio rango de herramientas para trabajar con datos y modelos de aprendizaje, Watson Studio también permite la colaboración entre equipos y la implementación de modelos de producción. Es especialmente útil para aquellos que no tienen acceso a la infraestructura de hardware adecuada para entrenar modelos de aprendizaje profundo, ya que Watson Studio ofrece una gran cantidad de recursos computacionales. Si eres principiante, la versión gratuita es una excelente manera de comenzar a experimentar con el aprendizaje automático, sin tener que invertir en costosos recursos de hardware. Espero que hayan disfrutado este video con 7 herramientas gratuitas con inteligencia artificial. Con estas herramientas cualquier persona puede comenzar a explorar el apasionante mundo del aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Suscríbete, deja tu like. Nos vemos en un próximo video.